como saben esta semana se llevó la premier de la película la limpia la chancha y la santa maría luego de presentar la cinta la mayoría de los invitados se fueron al after party donde hubo de todo bebida comida concierto pero todo eso quedó apacado cuando vino el verdadero show y es que el simpático locutor dj bimbo subió al escenario a pedirle matrimonio a su novia yo te amo mucho y quiero decirte esta noche que para los dos va a ser muy importante quiero pedirte matrimonio de amor te amo mucho y creo que esta es la oportunidad de decirte que te amo le deseamos lo mejor a ese gordito en esta nueva etapa de su vida y esperemos que sea un gran matrimonio y no un gran matricito